Hablamos de la cumbre del G7, en este caso vamos a confirmar la presencia de Volodymyr Zelensky, quien el presidente de Ucrania no solamente estuvo presente, sino que dijo que su participación en la cumbre va a ser elemental y que los va a fortalecer. Recordemos esta cumbre que se está celebrando hoy por hoy en Japón, en Hiroshima, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, estuvo entre los líderes del G7, con los que Zelensky se reunió cuando asistió a la cumbre como invitado. El líder ucraniano dijo que agradeció a Sunak por ayudar a reforzar las habilidades aéreas de Kiev mientras lucha contra las fuerzas rusas dentro de sus propias fronteras. Esto es histórico, dijo Zelensky. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a los líderes del G7 que Washington apoya los programas conjuntos de entrenamiento de los aliados parapilotos ucranianos que utilizan aviones de combate F-16, dijeron altos funcionarios de Estados Unidos, lo que brinda otro respaldo significativo en momentos en que Kiev busca aumentar su poderío aéreo contra Rusia. Aunque los funcionarios estadounidenses no dijeron que países participarían, Sunak dijo que el Reino Unido trabajaría con Holanda, Bélgica y Dinamarca para que Ucrania tenga la capacidad aérea de combate que necesita.